Y el Dios que descendió Desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión El Dios que aún los vientos le obedecen Una palabra suficiente Para los muertos levantar Adiós como tú Señor Tú eres el Dios que adoramos El todopoderoso y soberano Grande en misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso, redentor y rey Me adoramos El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús Exaltado sobre todo Nombre sobre todo Nombre Solo en Él hay salvación Nadie es como Él Oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que derrotó la muerte y el pecado Glorioso, redentor y rey Te adoramos Si Señor Solo tú eres digno Rey Solo tú eres santo Señor Decimos Hacia la gloria Hacia la gloria Y el poder Todo es Lo que no es Alcambio Todo es Ajezla Lo que agradece Haciera la gloria Y el poder Todo es Todopoderoso y soberano Verano, grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Glorioso Redentor y Rey, te adoramos